¿Qué onda? ¿Qué onda mi amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que vergonísimo. El día de ahora te quería hablar acerca de el calentador, la bujía o las candelas como le decimos nosotros por aquí a este pequeño instrumento, a este pequeño objeto que traen los motores diésel. No sé si te lo han contado, te lo han dicho lo sabías o no lo sabías o se lo has visto pero nunca te preguntaste qué es lo que era y pues el calentador o bujía calentadora o candela en un vehículo diésel es importantísima para un buen arranque y funcionamiento de tu motor ya que el motor diésel es distinto al gasolina, el motor diésel necesita precalentar el cilindro para poder darle arranque al motor. Entonces mi amigo querido, todos los motores diésel traen un piloto acá en el tablero, sea el que sea tu vehículo y este piloto se enciende por unos escasos segundos antes de encender tu vehículo, antes de darle start siempre se enciende ese piloto, es un piloto de un como resortillo de color anaranjado en la mayoría de los casos pero podría variar. Este piloto te enciende por segundos, no son ni 10 segundos ni 5 segundos, cuando el vehículo está totalmente frío, frío porque ha pasado un buen rato en la mañana, en la noche, en la madrugada se te tarda unos 3 segundos a lo mucho, entonces esos segundos son los que hay que dejarlos ahí verdad, antes de darle start, cuando se apague ese piloto le damos arranque al vehículo esto mi amigo te va a ahorrar dinero, te va a ahorrar dolores de cabeza y de todo tipo de cosas porque es una cosa sencilla e importante para cuidar nuestro vehículo, nuestro motor diésel fácil fácil, les voy a demostrar ahorita, miren, vamos a poner acá y acá en esta parte de acá fíjense cómo sale el resortillo, me voy a acercar un poquito más, aquí sale el resortillo y ya van a ver cómo se apaga de rápido, miren ahí está, miren cuánto fue, 1 o 2 segundos otra vez, el vehículo ya anda un poquito caliente, verdad, pero, miren, 1, 2, como 2 segundos ya vieron, 2 segundos, aquí en la mera esquina el resortillo oye, no salió, como ya calentó la mierda, va, miren, ya no me encendió pero este piloto de ese resortillo te va a encender cada vez que arranques el pick-up cada vez que arranques tu motor diésel, no es solo una vez, en algunos casos porque, por ejemplo, en el L200, ese cabrón lo arrancas una vez, verdad, haces lo mismo ya luego, ya no te anda pidiendo esos segundos para arrancar el motor nuevamente porque media vez el motor anda calientito, ya no te lo está pidiendo constantemente cada vez que lo vas a arrancar, este sí, este Nissan sí, en la mayoría de los casos ahorita como ya lo intentamos 2, 3 veces, ya se apagó, verdad, entonces ya no me enciende pero, en la mayoría de los casos, hay algunos que ya no te encienden y hay otros que sí pero lo que te quiero dejar claro es que siempre, 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 ves, esperes esos escasos segundos no seas cabrón, hombre, nada te cuesta porque hay gente que yo veo que solo viene, se sube el vehículo de un solo talegazo enciende, enciende el motor y que necesidad hay, amigos, si solo son unos segundos, ya viste, 2, 3 segundos a lo mucho fueran 4 segundos, ponele, cuando está totalmente frío, frío el pick-up un hambre, no jodas, y esto te va a ayudar un montón, un montón para que tu vehículo no se te vaya a andar jodiendo acuérdate que si no calienta bien, lo estás forzando después por eso son las grandes humazones después por eso es que el motor como cascabelilla y comienza a dar más y más problemas verdad, así que es un tip súper, súper fácil, por si no lo sabías y si lo sabías, pues qué bueno que lo hagas, comentanos acá abajo verdad, si ya lo sabías o no y si te gustó el video, dale like por acá me queda, porque ando un poco a la carrera así que cualquier cosa, ahí comentame si no te has suscrito, suscríbete ya me voy, adiós nos vemos